Ante los huracanes, los tsunamis y el aumento del nivel del mar, una valla verde defiende las costas de zonas tropicales y subtropicales, los manglares, ecosistemas excepcionales que sin embargo están gravemente amenazados en todo el mundo tras perderse la mitad de esa vegetación en solo 40 años a consecuencia principalmente de un reordenamiento territorial inadecuado. Los manglares son bosques de marisma propios de costas protegidas y constituyen una barrera contra la erosión que causa el viento, las olas y las corrientes. Entre sus muchas bondades, los manglares regulan la calidad del agua en las costas, mantienen la zona de pesca y gracias a sus mecanismos naturales de almacenamiento de carbono atmosférico, conocidos como sumideros de carbono azul, contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático en esas regiones. En los manglares de Baja California Sur, los mamíferos, reptiles, anfibios y aves en peligro de extinción encuentran un refugio que ofrece nutrientes a las redes tróficas marinas y son auténticas cunas de vida porque constituyen sitios de desove para gran variedad de peces y mariscos, incluidas varias especies comerciales que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria de numerosas comunidades costeras. La deforestación y devastación de los manglares ocasiona grandes perjuicios, por lo cual la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, apoyada por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Asociaciones Civiles vienen promoviendo una cultura para la protección del ecosistema de manglar. Estos organismos destacan la importancia del ecosistema de manglares, únicos, especiales y vulnerables que por su existencia, biomasa y productividad aportan importantes beneficios a los seres humanos, prestan bienes y servicios a la silvicultura y la pesquería, contribuyen a la protección del litoral y es particularmente importante para mitigar los efectos del cambio climático y la seguridad alimentaria.